¿Qué tal amigos de Es Diario? Estamos desde el Senado, como están ustedes comprobando. Y lo que hoy se produjo aquí no fue tan solo el cuarto debate, el cuarto cara a cara entre Alberto Nieve Fijo, líder de la oposición, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Lo que hoy se produjo aquí en el Senado es ni más ni menos que el primer y único debate entre Pedro Sánchez y Fijo antes de los comicios que, bueno, pues veremos dentro de muy poquito, el próximo 28 de mayo, las elecciones autonómicas y municipales. Con lo cual, este era un cara a cara trascendental, un cara a cara importantísimo que conseguirá incluso que votantes se decanten por una opción o por otra. Recordemos que uno de los votantes a los cuales se está dirigiendo el Partido Popular son los votantes moderados socialistas, es decir, aquellos que en su momento llegaron a votar a Pedro Sánchez pero que en estos momentos, bueno, pues descontentos con la deriva o con la podemización o con la radicalidad que ha adquirido el Partido Socialista, tal y como también señaló hoy en este cara a cara Alberto Nieve Fijo, pues podrían ser potenciales votantes del Partido Popular. Con lo cual, un cara a cara importantísimo, un cara a cara trascendental y así ha sido visto tanto por el Partido Popular, tanto por Genova como por el Partido Socialista, como por Ferraz. En todo caso, lo que hay que decirle a Pedro Sánchez es que tanto, bueno, exigirle a Alberto Nieve Fijo que hiciera un cara a cara constructivo, que hiciera un debate con el presidente del gobierno, que dialogara, que pactara por tanto con el Partido Socialista, que hiciera política para adultos, le llegó a pedir, a exigir a Pedro Sánchez, a Alberto Nieve Fijo, lo que hay que recordarle a Pedro Sánchez es que deje de tergiversar la realidad y que también diga, que también recuerde a todos los españoles que lleva medio año, seis meses, medio año sin recibir, sin hablar con el líder de la oposición, con Alberto Nieve Fijo estamos ante el gobierno que menos dialoga, mejor dicho, que no dialoga con el partido de la oposición, lo cual esto es gravísimo para una democracia a todos los pactos, a todas las, digamos, pedidas de diálogo podemos decir que Alberto Nieve Fijo le ofreció a Pedro Sánchez en todas y cada una de ellas, Pedro Sánchez dijo que no, es decir, que no a dialogar que no a pactar, que no a hacer política para adultos como le exigía Pedro Sánchez a Alberto Nieve Fijo, insisto, medio año, seis meses va a hacer ya más de seis meses, dentro de muy poquito, que Pedro Sánchez no recibe al líder de la oposición, Alberto Nieve Fijo, lo cual, insisto es gravísimo por una democracia. Dicho lo cual, lo que hoy hemos visto en el Senado, ha sido al Alberto Nieve Fijo, al líder de la oposición más duro que nunca, más contundente que nunca, a la hora de demostrar de poner de manifiesto, de escribir cómo está la situación política y económica en España. En cuanto a la situación política es más que destacable, pues el grado de inestabilidad creciente que hay en el gobierno, poniendo de manifiesto que ya no es un gobierno de coalición bipartito, es un gobierno de coalición tripartito PSOE-Podemos, Podemos 1 como dijo Fijo, y sumar Podemos 2 como dijo Fijo, es decir, PSOE-Podemos 1 y Podemos 2 y esto es una clara muestra de cómo están las cosas aquí en España y de cómo esto, por tanto, no favorece a la gestión económica, política y social del gobierno, puesto que cuando un gobierno está ensimismado cuando un gobierno está pendiente de lo que ocurre en su propio gobierno de forma interna, pues evidentemente no tiene tiempo para estar con los asuntos que nos importan, que nos interesan a todos y cada uno de los españoles a los asuntos económicos, a que cada día somos más pobres debido a la inflación subyacente que sigue, por mucho que tratan de ocultarlo, disparada debido a que estamos cayendo en pb per cápita, debido a que somos número uno en desempleo, ya no de toda la Unión Europea, sino que también de toda la OCDE es decir, a nivel internacional, estamos hablando de que tenemos más paro que Costa Rica que Colombia y que el resto de países que conforman la OCDE por tanto, que el resto de países desarrollados a nivel internacional esto es muy grave, es decir, cuando tenemos un gobierno más centrado en que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pues le llame o no machista a Pedro Sánchez, cuando tenemos un gobierno que dos partes ya ni se hablan ni se pueden ver, que son la parte de Podemos y la parte de Sumar bueno, cuando tenemos un gobierno, en fin, que hay una parte de ese ejecutivo que no puede cambiar, que no puede destituir, que no puede cesar Pedro Sánchez y es la parte de Podemos y la parte, por tanto, que conforman el bloque Irene Montero y One Belarra, pues hay un problema importante de inestabilidad gubernamental y por tanto de ineficacia a la hora de gestionar eso es un claro problema a nivel político hablando a nivel económico, pues lo que ha manifestado Alberto Núñez es decir, que tenemos un gobierno de España que no cumple ningún tipo de límite, de deuda, de déficit, es decir, que se sostiene que vive y sobrevive a base de aumentar la deuda, a base de aumentar el déficit y que por tanto, pues no se pliega a ese plan de estabilidad que dentro de poco volverá a exigir a todos los países la Unión Europea ¿qué va a hacer España? Es decir, estamos, bueno, pues un país sobreendeudado con una gestión que lejos, bueno, pues de equilibrar las cuentas de, por tanto, de sanear esos presupuestos, esas cuentas de gastos e ingresos lo que está consiguiendo Pedro Sánchez es aumentar, por tanto, el déficit y la deuda ¿qué va a pasar cuando tengamos que, por tanto, que someternos a ese plan de estabilidad que nos exige la Unión Europea? Esa también es la pregunta que nos tenemos que hacer Estamos, insisto, en un momento de sobreendeudamiento, lo cual es muy grave para que el día de mañana, pues podamos equilibrar nuestras cuentas y sostener el futuro económico del país Estas son las dos claves, los dos asuntos básicos y fundamentales que hoy hemos visto, hemos leído y hemos palpado en este Senado lo que está detrás de mí Sin duda alguna, pues Pedro Sánchez tuvo ventaja tuvo el tiempo que él quiso, pudo también además, bueno, pues poner encima de la mesa el tema que prefirió y la política internacional cuando la política nacional va mal, pues esto ya es histórico esto sucede ya de forma histórica, pues los presidentes del gobierno intentan elevarlo a la política internacional En todo caso, a pesar de la gran ventaja que tiene Pedro Sánchez en este cara a cara, insisto, tanto por no tener límite de tiempo como también por poder disponer del tema que más prefiera a pesar de ello, a pesar de los pocos minutos que tuvo el líder de la oposición está claro que en esos pocos minutos pudo demostrar de forma contundente, más duro que nunca, como decíamos cuál es la situación verdadera política y económica de España Feijóo, a vista de muchos, hoy ha ganado y desde luego esto se podrá ratificar en los próximos comicios autonómicos y municipales que veremos el 28 de mayo Un auténtico plebiscito, entendido así por muchos Un auténtico plebiscito